Si te ríes, pierdes Gran final inesperado, que bonito El audio lo hace un millón de veces más gracioso Engine start, no problem Five minutes Tidin, 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 tidin Problem, engine kaput No sé qué decir, me quedé sin palabras Pero me dio risa I'm curious, what do other girls put on the walls of their bedroom My IUD that I removed myself Cuando es tu primer día en el gimnasio Y su amigo lo estaba ayudando Le deseamos toda la bendición del mundo Vaya con Dios Swing a banica Alimenta a tu familia con el paquete princesa El preferido en tu mesa No te ponche Eso se escuchó bien fuerte ¡Auch! Toma un ácido, toma un ácido ¡Velo! ¡Esto! ¡Véllela! ¡Ay! 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 Esto no necesita explicación Todos lo entendimos No sé si suena bastante letal Bastante peligrosa Ay amor Me caían mal los tacos El humor de los gringos es tan raro Que me encanta ¿Te crees que puedo dar mi receta, bro? Sí, lo tengo, bro ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Thanks, bro! Y si el video te está gustando Porfi suscríbete Porfi dale like Te lo agradecería demasiado Ahora sí, regresemos a los videos Esto suena tontería Pero me dio mucha risa como habla I don't know how this happened Someone put a croc in my car I can't get it out What do I do guys I'm getting a little nervous Pero si se trata De hacerle una broma, ¿no? De mandarlo al cielo ¡Wanchi! ¿Qué? Vení un cachito Te quiero mostrar algo Que le den el premio Al papá del año Se lo merece Y se supone Que eso es para que jueguen los niños ¡Qué peligroso! La verdad es que yo no me enojaría Porque Sí fue demasiado ingenioso Estuvo increíble Esto es la guerra Pero juro por mi sagrada Madrecita Que voy a matar a mi hermano Y a toda su pobre Conmigo no hay parentescos Pareciera Como si la vaquita Se vaya Toda triste Toda humillada Pobrecita ¿A poco? Los perros hacen eso Yo no sabía Y bueno Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que se hayan pasado bien Y pues nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Suscríbanse Y nos vemos Chao Bye Bye Gracias por ver el video.